A lo Foque Radio Show. Seguimos con más de A lo Foque Radio aquí en KQ9 4.5. Esta es la escuela urbana. Saludos a la lámpara. La lámpara, el que más viaja, compadre. Bueno, el azafato le voy a poner yo ahora. Mamá, sí ya. Dale, Santiago, hermano mío. Bueno, anunciamos temprano hoy en nuestras redes sociales a lo Foque Music Net y también en a lo Foque Music Punta Net. Lo nuevo de Énfasis, su primera canción del año 2016, lleva por nombre La Vida Sigue. Énfasis, el cual se embarca en una nueva etapa en su carrera musical exitosa, ¿eh? Énfasis, si tú tiras numeritos de su discografía, explícita o no, Melvin, ¿no? Sí, claro. Está llena de éxitos. Éxitos, éxitos. Soy yo, eh, Madre Eche grabando en tu estudio. Éxitos. Eh, vamos a escuchar esta canción y vamos a hacer un... ¡Se pega! ¡Pasado, pasado, pasado, no me interesa, si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Mmm, 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 yao. Sigue hablando mal de mí con tu familia y difamándome, con tus amigos y tus amigas queroseándome, diciendo que fui lo peor y que te odiándome, por más que lo niegue yo sé que sigues amándome. Te voy a dar tiempo pa' que estés con quien tú quieras, pa' que tú salgas y andes contra el que tú quieras, pa' que tú me compares con el que tú quieras, pero como yo verás que no habrá nadie que te quiera, no. Todo de mí te di y me puse a tu merced, no sé por qué me trataste así si todo te entregué, hey. Hiciste conmigo lo que te dio la gana después de todo lo que por estar contigo sacrifiqué. De mi familia y mis amigos me alejé, pero como no hay mal que dure mil años te olvidé. Te digo por qué tan fácil te superé, pues tú te fue yo, yo siendo tan bacano como usted, ¿y por qué? Al siguiente día amaneció, yo dejo de caminar el reloj, yo creí que sin ti se bajó de todo, pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Al siguiente día amaneció, yo dejo de caminar el reloj, yo creí que sin ti se bajó de todo, pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Ahora tú dices que pa' ti fui lo peor, que con él eres feliz y que te sientes mejor, que lo que pasó entre tú y yo fue un error, bueno linda no te mientas a ti misma, por favor. Tú no decías lo mismo cuando te entregabas, cuando me tenías de frente que me besabas, cuando te tenías en mi brazo que te agarrabas y... Tú sabes. Tú no decías lo mismo cuando te entregabas, cuando me tenías de frente que me besabas, cuando te tenías en mi brazo que te agarrabas y... En este mundo no existe un hombre perfecto, en tu vida vendrá muchos que dirán que son perfectos, y con la historia de que todos son perfectos, te van a utilizar miles que dijeran que eran perfectos. Rompiste una relación de varios años, no te importa el daño ni el dolor que dejaste en mi ser, Tirarte a la basura todo lo que pasamos solo por una persona que acabaste de conocer. No te darás cuenta del error que cometiste, yo sé que estando con él pensarás en mí. Podrás sacarme de tu vida y de tu entorno, pero nunca podrás sacarme de ti. You know what it is. Al siguiente día amaneció, no dejo de caminar el reloj. Yo creí que sin ti se bajó de todo, pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Al siguiente día amaneció, no dejo de caminar el reloj. Yo creí que sin ti se bajó de todo, pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Yo creí que sin ti se bajó de todo, pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Yo creí que sin ti se bajó de todo, pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. —¡Oh! —¡Eh, oh! Al otro día amaneció. ¡Eh, oh! —Excelente canción. Énfasis, señores. En una nueva etapa musical, como él dice, el hombre de las mil virtudes puede rapiar, el hombre puede también También hacer temas de corte social, de tiradera, canciones underground, románticas. Está callando muchas voces el ojo. Sí, sí, sí. Es lo que tiene, creo que trabaja un poco más, peinarse más, cerquillo y vaina. Porque esa música tiene que ir acompañada de un tigre buen mozo. Sí. O sea, una gente que lo conozca en... Es un disco internacional, hermanito. Sí, ese disco. Carlos Vive está llamando a la misma para ser rey. Doctor, ¿cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Que es Carlos Vive, doctor. Carlos Vive, para el fin. Ay, seguro. Sí. Han funcionado esos test psicológicos. ¿Eh? Sí. Le metí un acordeón ahí, ¿eh? Un tal Santiago Matías. Le meten un acordeón en énfasis. Santiago Matías produciendo. Normal. Así mismo. Cátedra de producción musical. Vamos a hacer un sepega. De parte mía, creo que la canción es un palo. Está disponible ahora mismo. Pero ahora mismo. A la descarga. En alofoquemusic.net. Buenas. La gente dura después la noche. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. Señores. Felicidad de énfasis. Felicidad al doctor. Están subiendo de nivel. Que sigan así, que se está pegado ya. Gracias, hermano. Buenas. Se recoge un dinero que debo con eso. A lo buena. Saludos. Sí, que hay un déficit, doctor. Dale, papá. Dímelo. Así que no cobra. Le gusto. Le gusto. Hello. Hello. Dale, papá. Alcángel Mora. Alcángel Mora. Y ahora sí, el doctor dice que está en olla. No, ese abusador. ¿Qué es lo que pega? Bloquea el número de tiempo para que no llame más. Hello, buenas noches. Buenas. ¿Quién habla? ¿De dónde? Jorge Brama, desde Santiago. Hey. Jorge Brama. Nos vemos el 6, Jorge Brama. Hey, sí, sí. Una preguntita sobre el tema. Dale. Malví hace una voz en el coro. El león, Jorge Brama. Malví hace una voz en el coro. El león, el coro de Malví, ya. Malví. El león. Hola, el coro de León. El coro de León. Ya llegaron los tíos. Otra cosa, doctor. Jorge Brama es malvisita. Dime al bien. Que loco mete tres temas así en el año. Ve cambiándole la casa, doña Mar. No sé. Se va a buscar la funda. Ya yo estaba averiguando. Ya estaba averiguando. Vamos, damos al frente de Chelo Chena, Rayón. Buenas. Buenas noches. Todo el pueblo refiere a la nevera esa. De la grandota. Las que se abren así dobles. Te tiran hielo. Sí. Yo quiero una de esas, Santiago. ¿Tienes de todo, Melvin? Quiero una de esas. Ah, tú quieres. Aló, dale. Tienes hielito y vaina. ¡Helo! De todo. Algún día. ¡Buenas! Se fue esa. Tú te buscas de manar, no digo yo. Bueno. De hielo no. Está abusando, Melvin está abusando. Melvin quiere malo. El polo norte. Está abusando, Melvin. Tienen que ayudar en el Torrilla ahora, eh. Real, güey. Tenía en mis brazos que te agarraba ahí. Ok. En este mundo necesito un hombre perfecto. En tu vida vendrá muchos que dirán que son perfectos. Y con la historia de que todos son perfectos. Te van a utilizar miles que dirán que eran perfectos. Rompiste una relación. Descarga ahora mismo lo nuevo de énfasis. Lleva por nombre. La vida sigue igual. La vida sigue. ¿Tú sabes para quién está bueno este temita? Dios mío, qué bueno este temita. Para el cuernudo de Nueva York, ande las redes sociales. Sí, es verdad. Ey, ey, ey. Papi Jotamelo. ¿Di que se reconciliaron? Es que ellos nunca se han dejado, men. Yo lo duro. Ellos no se han dejado. Eso fue un mutuo acuerdo. Él bajar a esa chivirica. Exacto. Para abajo. Porque ella le había pegado a su cuernudo. Y para él perdonarle, ella tenía que aceptar eso. No, no. Es un abuso. Yo quiero que énfasis, cuando algún día le entreguen el pasaporte, y yo tengo esa fe y esperanza, que el consulado algún día le entreguen el pasaporte. Y el arrogar. Juan William 24 desde Miami. Él debería invitarlo a ambos a hacer ese video. A los dos, ¿verdad? Viajar a Nueva York nada más. Atención, Eddie Media. Al cual no y al tribunal. Sí, esa picada es tuya. La deuda de esta canción. Melvin, ponme el quito. Vamos allá. Vamos. Vamos. Cuando me tenía de frente que me besaba. Cuando te tenía en mi brazo que te agarraba. Y tú sabes. Tú no decía lo mismo cuando te entregaba. Cuando me tenía de frente que me besaba. Cuando te tenía en mi brazo que te agarraba. Y en este mundo necesito un hombre perfecto. Y en tu vida vendrá muchos que dirán que son perfectos. Y con la historia de que todos son perfectos. Te van a utilizar miles que dijeron que eran perfectos. Rompiste una relación de varios años. No te importa el daño ni el dolor que dejaste en mi ser. Tirarte a la basura todo lo que pasamos. Solo por una persona que acabaste de conocer. Te darás cuenta del error que cometiste. Yo sé que estando con él pensarás en mí. Podrás sacarme de tu vida y de tu entorno. Pero nunca podrás sacarme de ti. You know what it is. Al siguiente día amaneció. Yo dejo de caminar el reloj. Yo creí que sin ti se bajó de todo. Pero la vida sigue igual y el mundo no se acabó. Al siguiente día amaneció. Yo dejo de caminar el reloj.